Música Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo hoy tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemará Que el olvido marca el fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando la mire a los ojos La noté confundida Tuve intención de agarrarla Y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza Fijada en su rostro Y la culpa me señalaba De algún modo No me salieron palabras Y ahí quedé solo Cuanto estaba equivocado Pero estaba ciego Y no podía ver Fui a buscarla Y ya se había marchado De mí no quería saber Hoy quiero inventar El daño De tanto dolor Que yo le causé Solo tú Dios Sabes cuánto la amo Que no la quiero perder Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidar Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Más que no me olvidar Me dijo en la despedida Bendita que me deseaba suerte Me deseaba suerte Me deseaba suerte entonces Que ya no me olvidar Que ya no me olvidar Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo Bendito recuerdo Bendito recuerdo